Y pues es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y... Híjole, ahora sí que la conocida cantante de Zapito está metida en un contratiempo. Tamaño familiar. Recientemente se dio a conocer que Belinda tiene una deuda o de crédito fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria por más de 7.237.000 pesos. Esto se dio a conocer en un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación. El oficio que se dio a conocer con fecha del 24 de diciembre. Indica que la también actriz y empresaria mexicana tendrá que comparecer ante la séptima sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto debe de suceder dentro de un plazo de 30 días, a partir del día hábil, siguiente a la publicación. Vaya que este fue un muy mal regalo de Navidad para la cantante. Los créditos fiscales son descritos como una percepción a la que tiene derecho, producto de faltas de pago y multas. Hasta el momento, como era de esperarse, Belinda no ha mencionado nada al respecto. Ella únicamente ha optado por compartir en su cuenta oficial de Instagram algunas imágenes de lo que fue su muy maravillosa celebración navideña, la cual pasó junto a su prometido Cristian Nodal. Las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa informaron a través del Diario Oficial de la Federación que la representante de los trabajadores de Belinda Peregrín Schull deberá de presentarse ante la séptima sala. De acuerdo con esta publicación, la cual está dirigida a Fabiola García López, que es la representante de la mayoría de los trabajadores de Belinda, se informó que ella deberá de presentarse en su carácter de tercero interesado en el plazo de 30 días. A través de medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. Sus comparecencias girarían alrededor de los expedientes 23-93-2, diagonal 19-17-07-1 y 1 acumulado. En este, el SAT determina como renta grabable, base de reparto de utilidades. Aquí se está hablando del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 1 de diciembre del 2011. El importe que afirman es de 8 millones 360 mil 80 pesos con 14 centavos. Además de esto, el 24 de diciembre del 2021 se decretó el reparto de utilidades por la cantidad de 836 mil 8 pesos y 1 centavo. En el caso que la representante de los trabajadores de Belinda no se presente, se especificó que las siguientes notificaciones se realizarán por boletín electrónico, tal cual lo establece el artículo 315 en relación con el artículo 67 de la ley federal, de procedimiento contencioso administrativo. Mientras Belinda nos sigue presumiendo por lo alto sus grandes y muy excéntricos lujos, el SAT ya está atrás de ella. A través de sus redes sociales pudimos ver como Belinda nos mostró su excéntrica decoración navideña. En las imágenes pudimos ver dos enormes y gigantescos árboles de Navidad, con dos estilos totalmente diferentes. Algunos de los regalos que recibió Belinda en esta Navidad fueron bolsos carísimos de París. Y vale la pena mencionar que sus árboles de Navidad contenían esferas de la marca de lujo Prada. Chance y si vende todo esto, puede pagar lo que debe. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.